Bueno, la crisis del videojuego en España en los años 90 vino por un motivo muy concreto y es que no nos supimos adaptar a los nuevos tiempos. El paso de los 8 a los 16 bits nos sentó bastante mal. Los PCs Intel incompatibles habían llegado en un momento en el que estábamos muy a gusto con ordenadores como el FiatX Spectrum. Un ordenador de 8 bits muy barato que estaba en casa de prácticamente todo el mundo en España y que los desarrolladores acogieron con muchas ganas. Y a su vez, otros ordenadores de 8 bits como el Commodore o el MSX. Pero no es del todo cierto. Cuando aparecieron las consolas de 16 bits, hubo un juego que les ha compartido. Ese juego se llama Risky Boots, que es el que tenéis en pantalla o el que tenéis aquí en su versión de Mega Drive. Risky Boots es el único videojuego español sacado durante la vida comercial de la Mega Drive. Ah, y otros videojuegos españoles en Super Nintendo, quiero recordar. Pero en Mega Drive solo salió este. Para que os den una idea de lo alejados que estábamos de ese mercado de los 16 bits. Así que es verdad que pasamos al PC, como sabéis, con Dynamic y sus PC Football y sus PC Basket, pero a las consolas éramos totalmente ajenos. Pues por un momentito el video de los que vemos. Claro. Bueno. Distribuido por Dynamic y publicado por Electronic Arts. ¿Alguien les suena a Electronic Arts de algo? ¿De qué? De algo satanás. ¿Cómo que son satanás? No. Vale, que te cobran por respirar, pero no son satanás. Bueno, Risky Boots es un jugador salido en Amiga y en PC. Sí, en PC. Que luego hicieron el port a la Sega Mega Drive. Tuvo bastante buena acogida, pero ahí se quedó. No hubo más intentos de sacar en el console de 16 bits videojuegos españoles. Es un side-scrolling, como los que estábamos acostumbrados, sobre todo en la época de los 8 bits. Y la verdad, si podéis jugar, está muy bien afinado a nivel de game. Pues, para un momentito. Volvemos. Y hasta aquí la historia de la edad de oro y la crisis del videojuego español. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del presente. Que por cierto, si queréis saber más del videojuego de la crisis del videojuego y sobre todo del arte de oro de los juegos españoles, tenéis 8 pilates. ¿Lo tenéis obligatorio? ¿Lo tenéis obligatorio? ¿Verdad que sí? ¿Todos? Para leerlo. En la cabecera de la cama. ¿Sí? Que lo vais dando. Para que por osmosis o lo sé. Eh... Os lo recomiendo encarecidamente. Está tomado con mucho cariño y se deja muy poquitas cosas por no decir ninguna. Así que, si podéis, ¿vale? Compradlo en... Las librerías de Amés. De la cual no cobramos. De la cual no cobramos. Gigamesh. Gigamesh. Ya, ya está. Ya. Se ha dado, ¿eh? En Gigamesh podéis encontrar este tipo de libros. Obviamente tiene una sección totalmente... Dedicada a videojuegos. La Znag... Gigamesh. Me invito a comprar en la Znag y comprar en Gigamesh. En Gigamesh. Bien. Ya está, ya está. Ya se ha acabado el movimiento. Ahí. ¿Qué ha ocurrido con las empresas? ¿Qué ha ocurrido con la industria? Si... La cosa va tan mal en España... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Estáis estudiando para... Una industria en crisis? Seguro que ha venido mucha gente... Incluso... Profesionales del tema. Y yo también os digo... La cosa está jodida. Pero no lo está tanto como os podéis imaginar. Pero está jodida. Pero aún podéis tener oportunidades. Todos y cada uno de vosotros. Lo que pasa es cómo tratáis vuestras ideas. Cómo gestionan las empresas y productos. Y sobre todo con quién trabajáis. Hoy en día muchas de las empresas... Que en el pasado eran Dynamic. Que en el pasado eran Revelact Studios. Y demás. Se han transformado en otras cosas. O sus trabajadores con mucha experiencia en el sector. Han ido a trabajar o a dirigir nuevas empresas. Como por ejemplo... O... Gente nueva... Ha encontrado un interés especial... En la industria del videojuego. Y tienen dinero como para poderos ayudar. Como... Que eran Games. ¿A quién le suena que eran Games? Es la empresa de Piqué. Es la empresa de Piqué. Un futbolista con mucho dinero. Que ha jugado videojuegos toda su vida. Decide encontrar una empresa de desarrollar videojuegos porque le gustan. Y porque cree que... El sector tiene el futuro. Le vaya mejor... O le vaya peor. En un momento decidió hacerlo. Porque de verdad cree que todos vosotros... Podéis llegar a hacer buenos productos. Y él... Obviamente sacar un beneficio económico. Pero fijáis, es así. Es una industria. Y eso es lo que quiero ir. Hoy en día... Tenemos industrias. En los años 80 y 90... Sí... Teníamos empresas. Teníamos... Una industria. Pero no era un motor económico. En los cuantos... Valientes... Haciendo videojuegos. Haciendo muy buenos videojuegos. Haciendo ideas... Diferentes. Hoy en día... Esos valientes... Han generó la industria... Para la cual vosotros... Estáis... No solo estudiando... Sino que dediquéis incluso... Parte de vuestro ocio. No solo jugando... Sino creando. ¿Alguno de vosotros... Está empezando ya un videojuego? Levantad la mano. ¿Alguno de vosotros... Tiene la idea de un videojuego? Casi todos. Y si no la tenéis... Empezad. Empezad a pensar. Empezad a pensar. Empezad a jugar... Empezad a pensar. Empezad a jugar... Juegos de la historia... Para tener esas nuevas ideas. Porque... Sabiendo lo que ha habido en el pasado... Podéis generar nuevas ideas. Cualquier empresa de estas... Es totalmente válida... Para ir a trabajar a ella... Aprender el currículum... Preguntarles... Si tiene algún puesto vacante... Y posiblemente... Las más grandes... Estén contratando continuamente... Y la máquina se mueva. Porque... Recuerdo... Esta industria mueve... Miles de millones... De euros. En toda Europa. En todo el mundo. Y no solo tenéis trabajo en España. Tenéis trabajo en el resto del mundo. Pero en España... También habrá trabajo. Insisto. Tal cosa... No súper saturada... Pero empieza a haber mucho profesional... Que... No sabe para dónde tirar... No sabe para qué hacer... Os recomiendo... Que... Sepáis hacer un juego... De principio a fin... Pero que seáis muy buenos... En una cosa concreta... O en dos cosas concretas... Porque eso... Os dará potencial... Para que cualquiera de estas empresas... Se fije en vosotros... Si... Sabéis hacer un juego perfecto... De principio a fin... Aventuraros... Intentar sacarlos... Podéis hacerlo solos... Podéis hacerlo con Publisher... Podéis hacerlo con amigos... Podéis hacerlo... Todos vosotros... Desde arriba a abajo... El arte... La música... La programación... Hay algunos que han desblofado... Pero os recomiendo... Que... Intentéis hacer un juego completo... Pero mientras tanto... Perfeccionéis ciertas áreas... De vuestro conocimiento... ¿A quién de aquí... Le gusta la inteligencia artificial... O siente curiosidad... Mejor dicho... Por la inteligencia artificial... Igual... ¿Y por la física? ¿Y por el arte? ¿Y por la narrativa? El que levanta con rato la mano... No te creo... Sí... Te creo... Obviamente... Mirad... No... Yo a ver mi juego... Mi... Super... RPG... Con toques de tenis... Manager de fútbol... Personajes cruzomizables... De lucha... Y... 150.000 triñones de jugadores a ver... Y ese es el primer juego... Que queréis hacer todos... Sobre todo... El que además lo quiera hacer todo... Estoy seguro... El problema es que... Mucho barca... Poco aprieta... Y es así... Ojo... No digo que no lo podéis hacer... Te animo a que lo intentes... Pero te animo a que lo intentes... Como digo... Te animo a que estudies... Todo lo necesario... Para llegar a hacer eso... Si el día de hoy... Te pones a hacer eso... Ya te digo yo... ¿Qué va a pasar? Te va a salir mal... Estudiar todo lo que podáis... Y si podéis... Intentad meteros ya... En esa área... Aunque no la estuéis estudiando aquí... Intentados meteros en esa área... Que os gustan... Dejen de iniciar... Arte... He hecho narrativa... ¿Cuándo os habéis levantado la mano con narrativa? Empezad a leer... No solo narrativa... Empezad a leer... Quizás llegame... Bueno... Empezad a leer... Es muy importante que tengáis herramientas... Las herramientas no solo se aprenden aquí... También tenéis que cultivarlas... Y no solo... Para hacer juegos... Se aprende jugando... Se aprende viendo arte... Se aprende viendo a... Se aprende viendo a... Charlas sobre... Packaging... Pues que ahí esta caja se dobla así... Y así... Qué mierda es esta... Pues... De ahí salen ideas... De juegos... De... Cómo trabajar con cajas... O hacer... Juegos... Con... Tiros... Pueden salir... Miles... Miles de ideas... Si hacéis cosas que... Nunca os pensabas... Pero ser buenos en algo... Y estudiar... Lo que estén haciendo... Intentar... Hacer un juego de principio a fin... Es la única manera que... Ahora estáis empezando a fijar en vosotros... Si sois del montón... Y queréis intentar hacerlo todo... Si intentáis hacerlo todo... Lo que va a pasar... Es que al final... No tengáis nada completo... Y seáis... Reguleros en todas las áreas... Puede ser que al cabo de 15 años... De hacerlo todo... Seáis unas máquinas en todo... Si tenéis 15 años... Para pelearos sin trabajo... Es la idea... ¿Vale? Así que... Intentad optimizar vuestros... ¿Vale? Por cierto... Pixel Cream... Ha publicado un juego... En el cual... Yo estoy jugando últimamente... Que se llama... Wary of Prevention... Con... Estudiantes... Que hicieron varios pequeños proyectos... Y luego se juntaron... Para hacer un proyecto más grande... Presentaron la idea... A Sony... En un concurso llamado PS Palettes... Y ganaron... Sony... Les ofreció... Hacerles de publicidad... Hacerles de publicidad... Hacerles de publicidad... Pagarles... Cierto... Cierta cantidad de dinero... A nivel de publicidad... Es decir... No recibían ese dinero... Sino que... Ellos y como vendían a hacer... Ciertos movimientos... Publicitarios... Es un juego muy interesante... Basado en la premisa muy sencilla... Es un juego de voleibol... Es un pong... Un pong... La mecánica es... Tengo una pelota... He ganado... Y si toca... La pared del otro lado... He ganado... Tan sencillo como esto... En multiplayer... Se convierte en algo... Super divertido... Hay magias... Hay física... Hay magias... Lo digo porque... Yo espero... Entender el juego... Y como es todo magia... Pues... A veces me desespero un poco... Hay gente que juega genial... Yo juego fatal... Pero... Os recomiendo... Que veáis la trayectoria de estudios... Pequeños... Como Pixel Cream... Para entender... Lo que podéis llegar a hacer vosotros... Ellos... Consiguieron inversión... Consiguieron inversión externa... No os penséis que podéis hacer un videojuego... Vosotros solos... Con... El dinerito que tenéis en el bolsillo... Si vivís en casa de vuestros padres... Posiblemente así... Pero si queréis hacer un triple A... O queréis hacer un... Lo que yo llamo... Un triple I... Para mí un triple I... Es un juego indie... Muy, muy, muy potente... Como este... Que... Ya veremos... Podríamos discutir... Si este juego es indie o no es indie... Gente dice que sí... Gente dice que no... Gente que... Ahora llegaremos a este juego... Pero esto es un juego... Con alto presupuesto... O un presupuesto... Bastante más elevado... Pero aunque es un indie normal... Pero no deja de ser un juego... Un estudio independiente... O como vimos en su última fase... Un estudio independiente... Preguntaros sobre todo... Viendo la historia... Qué es lo que no tenéis que saber decir... Pero sobre todo... Ver... Lo que están haciendo bien ahora... Los estudios pequeños... Porque los estudios pequeños... Los podéis juntar vosotros... Y podéis ir a trabajar... A esos estudios pequeños... No miréis como lo hace Kim... No miréis como lo hace Ea... Al menos a este nivel... Si el día de mañana... Además estudiáis un... Máster... Su administración de empresas... Y llegáis a hablar con inversores... Que os pueden dar... 100 millones de euros... Mirad aquí... Pero ahora... Mirad a los estudios pequeños... Y a los estudios pequeños... No les va... Muy mal... Sobrevivir... Y eso es muy importante... ¿Vale? Porque parece que la crisis... Venga cuando la gente no se forra... A lo mejor el problema... De la crisis... Es que hay unos que se forran... Y otros no... No voy a entrar en... Valorar esto... Lo que quiero valorar es que... Hay gente que no se está forrando... Pero que está sobreviviendo... Cualquiera de estos estudios... Puedo volverme a poner la foto de los estudios... Por favor... Todos estos estudios... Ojo... He cogido estos... Por coger algunos... Pero hay... Cientos... En España... Hay cientos... En Barcelona... Hay muchísimos de estos cientos... Pues cualquier de los estudios... Mañana puede desaparecer... Como desapareció Dinámica... Como desapareció... Topo Soft... De la noche a la mañana... Literalmente... Y si no también tenéis... Por ejemplo... Ubisoft... Ubisoft... ¿Quién es? ¿Quién es Barcelona? Pues se llama Ubisoft Barcelona... Sí... Ubisoft San Cugal... No queda tan sexy... Como Ubisoft Barcelona... Entonces... Ubisoft... Barcelona... Se dedican sobre todo... A juegos móviles... ¿No? Y ahora están... Ahora están haciendo... Tres triple A's... Y ahora están haciendo... Tres triple A's... Cada uno tres... No... Es que... Lo que hacen muchas veces es... Oye mira... Hay que hacer... El DLC del Far Cry... Del Far Cry... De no sé qué... Y hay que modelar... La isla de no sé qué... Pues... Ellos modelan esto... O ellos hacen... La animación... De tal... En una parte... Y cuando dicen... Estamos haciendo... Tres triple A's... No significa... Lo estamos haciendo todos... Cada estudio... Ubisoft... Hace cosas... Y luego uno central... Lo... Lo... Lo junta... Ubisoft... Nos queda... Un poco tiempo... Ubisoft... No, no, no... Ubisoft... Es que no lo canto... Ubisoft... También tiene... Tiene otro tipo de juegos... Que no son... Far Cry... Decidle algún juego... Ubisoft... Va... Assassin's Creed... Rainbow Six... ¿Eh? For Honor... Rainbow Six... Rainbow Six... Otros juegos... Otros juegos... Rayman... Mario Kart... Rayman... Shadow of Life... Mario Kart... Mario Kart... Bajar más... Que no estáis acercándonos... Yo quiero ver... O sea... Ya no la saco... Otro época... Cobentito... A ver... Cosí en internet... Si... No la saco... Bien... Homem ... ¿Por qué? ¿Sois desarrolladores? ¿Sois desarrolladores? ¿Pensáis que hay mucha diferencia entre hacer un juego de Imaginased y un Assassin's Creed? Bueno, sí. Sí que la hay, pero obviamente no me refiero a esa diferencia. Sois programadores, sois artistas. Es un reto que se canta igual y os lo paga. Ubisoft os lo paga. Si tenéis una solución de Imaginased, podéis daros forceribles. Es decir, yo, pero a mí me gustaría trabajar en Imaginased. Sí, por un tema. No sé cómo van por dentro. No sé qué ingeniería hay, no sé qué game design hay. Deben ser muy interesantes en este proceso. Muchos Imaginased se hacen en España. Imaginased. Esa es prola, ¿eh? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Esto me estás usando mucho eso. Xbox. Ya está, ¿no? Por favor, por favor, corta, corta. Por algo que sea real, porque quiero hablar de ellos. Bien. Bien. Vamos a ver. Es divertido. La broma está bien, pero la cuestión es que esto es real. En serio. Y que no se os caiga los dos anillos si un día tenéis que trabajar en una IP como esta. En una sala como esta. Son juegos muy interesantes. Y muy posiblemente, cuando vosotros hagáis de trabajar aquí, os partáis haciendo ese juego. ¿Por qué? Porque son los juegos que se asignan a los que empiezan. Y no tiene que ser ningún problema para vosotros. Vosotros podéis hacer una Imaginased. Dudo que podéis empezar a hacer un Asus Script. O un Far Cry. Pero si sois muy buenos. Y os habéis especializado en algo. Posiblemente estáis trabajando en ese algo dentro de Far Cry. Hay espacio para vosotros. La hay. Está jodido. Pero tenéis que estudiar mucho. Tenéis que estudiar mucho. Ojo. Y lo de ser el mejor, a veces, es muy pesado. Siempre nos dicen, tenéis que ser el mejor. No hace falta que seáis el mejor. Aquí. En estas asignaturas. A probandas. Que tengas lo mejor posible. Gracias. De nada. No me refiero a eso. Me refiero que a lo mejor, un área que no veis aquí, os interesa mucho más. Dedicad el tiempo a esa área. No sé qué veréis aquí de inteligencia artificial. Pero a lo mejor no es tanto como si cogéis y empezáis a investigar vosotros. Y es ahí donde sí que tenéis que abrir en el Asus Script. A lo mejor hay Imaginased también. No sé qué tal la inteligencia artificial os ponéis de Imaginased. Cuidado de la escuela. Pero, podría ser. Y no es ningún descrito. Hay gente muy válida en esos juegos. Hay gente. Verdaderos ingenieros detrás de los juegos. Porque es que da igual. Lo que importa es el reto. Estás trabajando en el PSOV. ¿Vamos a traer las empresas? Luego hay otro tipo de empresas. Como por ejemplo. Social Point. Social Point es una empresa española al 6%. Dedicada a juegos sociales. Juegos de Facebook. Inicialmente juegos de Facebook. Obviamente con el tiempo. Y visto el cambio. ¿Se acuerdan que os dije que no podéis aferraros a algo? Los 8 bits. Los 8 bits. Los 8 bits. 16 no los quiero ver. No los quiero ver. 8 bits. ¿Qué pasó? Se fue toda la mierda. Para todas esas empresas. Social Point. Una cosa muy inteligente. Es una cosa muy inteligente. Y es que vio. Para empezar. Que los juegos sociales. Eran la norma. Y se puso en Facebook. En Facebook. Juegos sociales. Hicieron muchas pruebas. Hasta que uno de los juegos. Triunfó. Pero no se quedaron en Facebook. Si se hubieran quedado en Facebook. Se hubieran comido un torrado. Hubieran caído. Así que cogieron. Y mirad cuál fue la siguiente tendencia. ¿Y cuál fue? Los teléfonos móviles inteligentes. Android, iPhone, Windows, Mac. En esa área. Todavía había mucho que explorar. Así que portaron sus juegos. Que tenían que funcionar. Si no os aferráis. A ciertas ideas que tenéis. O a cierta costumbre. A ver. Y exploráis. Podéis. Ganar mucho más. Que si os quedáis en vuestra área de confort. Y. Yo quiero dedicarme solo. A una pequeña parte de los videojuegos. Hacedlo todo. Investigad mucho sobre una. O las áreas. Y si sois una empresa. No os aferréis. A una empresa de mercado. Que vosotros compréis bien. Intentad. Empezáis por arroz. Bien. Industria. Lo que pasó en los 80. Y en los 90. Ha hecho que desde mediados del 2000. Los videojuegos en España. Se consideraron industria. Al mismo nivel que el cine. Al mismo nivel que la música. Y ¿sabéis por qué? Porque el dinero del cine. Y la música. No la tanto como en los videojuegos. Y aparte. Por otra cosa. Mirad esa gente que fracasó. En los 80 y los 90. Hoy tenemos todo esto. Esos que fracasaron. O triunfaron. Hay gente. No todo el mundo fracasó. Ya lo sabéis. Todo el mundo fracasó. Pero mucha gente que fracasó. Pero el gran profesional. Ha empujado. A los gobiernos. Ha empujado. A instituciones. A que reconozcan el videojuego. Como una industria más. Y con todo lo que ello conlleva. Que es. Dar ayudas. Suspensiones. Créditos. A empresas. Porque en los 80 y los 90. Tú vas a un banco diciendo. Hola buenas. Vengo a hacer videojuegos. Denme un crédito de 100.000 pesetas. El cambio de 100.000 pesetas. 600.000. Quizás un poco más. 6.000 euros. Un millón de pesetas. Y te decían. Que no te lo iban a dar. ¿Video qué? Hoy en día vas a un banco. Y dices. Que hay un montón de empresas. Alrededor de los videojuegos. Y lo primero que te dirán. Obviamente es. Mejor montón más. Pero. Los videojuegos están ahí. Los conocen. Saben que es una industria. Que tiene. Vistas de futuro. Y que mueve. Mucho. Mucho. Mucho dinero. Eso antes era impensable. Y ha sido. Insisto. Gracias a ese. Batacazo o no. Que se pegaron muchos. En esa época. Si queréis saber cómo va. Actualmente. Cuáles son los números. Las cifras. Qué empresas hay. Qué empresas han dejado a ver. En el sector del videojuego. En el sector del videojuego. El DEP. El DEP es. La asociación española de empresas productoras. Y desarrolladoras de videojuegos. Y software de entendimiento. Eso sería el DEP. Por si os sabéis que le pusieran tres letras solo. Porque si no las siglas serían. A, C, C, C y P, O, E, C, I. El DEP. Cada año. O casi cada año. El año pasado. Al DEP hizo. El libro blanco del videojuego español. En el cual se recogen las cifras del videojuego en España. y la sexta puebla con otros países también y os dice cómo está la situación para dos cosas primero para que os asustéis porque asustarse a bien porque la verdad es que las cifras son altas pero también es verdad que de un año para otro pueden desaparecer muchas empresas pero es da igual hay espacio para todos aún así también hay el libro de la industria de Cataluña a la derecha por la misma vez para nuestra comunidad en la que podéis ver más de cerca cómo nos va y cómo está colando nos puede llegar ¿ahí? si por favor un poco de silencio que estoy bastante bien con esto con esto solo tenéis chicas vamos a ver pero con esto otro tenéis el dinero que necesitáis o al menos parte subvenciones es una industria de verdad el videojuego es una industria de verdad y por lo tanto tiene subvenciones específicas se destinan hay muchas subvenciones para videojuegos pero no creo que esa la de actividad estratégica geológica y social digital ya incluye los videojuegos como algo que destinar dinero y hay 80 millones a destinar podéis rascar algo sí que es verdad que es difícil rascar de algunas subvenciones porque necesitáis cierto capital inicial generalmente la subvención nos la dan por ejemplo si pedís 50.000 euros os pide que como mismo tengáis esos 50.000 euros también para asegurar que si algo falla o podáis devolver dinero o podáis pagar a los trabajadores o podáis lo que sea generalmente son subvenciones que complementan vuestro trabajo no os pagan todo el proyecto y muchas veces las subvenciones se dan al final cuando el proyecto ya está entregado pero son ayudas cosas que antes no existían y que ahora existen podéis buscar estas subvenciones y demás por ejemplo en este enlace aquí que buscaba joven consolas iba a poner los enlaces de demás pero he visto que la joven consola tenía un valor de ese enlace muy interesante con consola por cierto tiene una una sección llamada joven industria que habla de la industria del videojuego y que vosotros deberíais empezar a mirar la revista Edge es una revista de videojuegos muy orientada a los creadores muy orientada a la creatividad que deberíais empezar a mirar empezad a mirar medios específicos para vosotros empezad a importar por malos sobre cómo va la industria que no os metan mucho miedo en el cuerpo que os pongan alerta a todos estos catastrofistas que dicen todo se va a la mierda escuchadles y contestad haceros buenos en un área y si os seguimos en esa área seguro que no os deís mucha salida ojo si de repente veis que esa área no tiene salida no os aferréis a ella intentad además tener otra área de esforzismo otra área de conocimiento si tú quieres seguro en todas seguro en todas no te voy a cortar las palabras le echo mi tarjeta y me contactas cuando cuando estés forra por favor que no tengo suficientes pasos bien y vamos a ir concluyendo hemos visto el pasado hemos visto cómo está el presente y vamos a ver ahora cómo está el futuro el problema del futuro es que a la siguiente lo escribiréis vosotros es que me han contestado el corazón esto es lo más típico el futuro lo escribiréis vosotros el futuro lo escribiréis las empresas que están ahora mirad que he pasado un poco jugad a esos juegos del pasado sacar ideas nuevas para esos juegos del futuro Hollywood es una gran aventura rápida Comandos es un gran juego de especializar o de acciones pero hay muchos juegos muchos muchos juegos que no hemos visto muchísimos juegos investigad un poco porque también hay otra cosa esos juegos marcan también una tendencia nuestra marcan algo que tenemos dentro y que a lo mejor vosotros podéis potenciar obviamente la industria japonesa americana alemana y demás están muy bien de hecho pues se está trabajando aquí haciendo juegos para Alemania pensadlo así ¿sabéis qué tipo de juego triunfa Alemania? ¿el? ¿comandos? ¿cuál más? ¿estrategias? ¿estrategias? ¿cuál más? simuladores los simuladores un momentito me dejas el teclado voy a buscar una cosa ¿verdad? No no te lo qué late por favor Alemania, esto es la market tour o lo que sea, esto es la sección de situado. No creo que haya muchas más secciones, es una de ellas. Hay hasta un simulador de empresa de capturar gambas. Iniciar gambas, una fisipactoria de gambas y además... Si, su odio, un odio total, un odio de la vida. Pero ¿sabéis qué pasa? Posiblemente os podéis reír desde ahora, os cuesta mucha gracia, pero no hay nada de esta gente. El mercado alemán es un mercado que gasta bastante dinero en tu juego, tiene mucho poder adquisitivo. Y cuando le gusta algo, le gusta mucho. Estudiar el mercado, estudiar el mercado en lugar... A veces, a veces va bien estudiar el mercado en lugar de decir quiero hacer mis superhéroes de RPG de lo que he dicho antes. Una vez que ha llegado el juego. A lo mejor, a lo mejor, os vendría bien. Aparte de tener esa idea que nunca os lo quites de la mente. Quedad hacer ese juego. Quedad hacer ese juego e intentadlo. Intentad hacer ese juego. Pero, estudiar el mercado. No hay suficiente juego en la cama. ¿Te imaginas en la cama? No, no lo veo. Pero, es que es así. En la industria se va a la mierda. Ah, pues puede ser por muchos factores que no vamos a analizar porque lo que estamos hablando es necesitaria. Pero, a lo mejor también la industria ha cambiado en gustos y no nos hemos sabido adoptar. A lo mejor, no estamos mirando la industria correcta. En los años 80 y 90, por desgracia, digo por suerte, España en sí era un mercado con el que podíamos vivir. Imaginad, sois una o dos personas que hacéis un juego. Lo grabáis en disquete y se distribuye con la misma cadena que distribuye la música. ¿Recordaste a Elbe? Elbe, lo que hacía era eso. Distribuía con los sitios de música. Con las pocas ventas que tenía, ya funcionaba todo. Pero hoy en día un videojuego cuesta mucho dinero hacerse. Y hoy en día un videojuego puede ser hasta gratis. Si invertís vuestro dinero y luego lo podéis recuperar, tenéis un problema. Si hacéis un estudio de mercado y en lugar de hacer vuestro juego favorito, o el que tenéis en mente o lo que sea, hacéis algo concreto para ganar dinero y así poder hacer vuestro juego, posiblemente esa idea de que la industria salga a la mierda no sea tal. La industria salga a la mierda para todo aquel que tiene una idea y vaya, no lo sabe. Eso sí, las hay muchas. Y Steam está lleno. ¿Puedes buscar, por favor? Hay una gráfica en la que muestra el Steam. Todos los juegos han salido este año. Ya os ha enseñado. No, pues para ganar también el video. Va, por favor. Pero no se puede buscarlo. Gráfica es igual. Hay una gráfica película en la cual este año 2017 han salido tantos juegos, como en toda la historia de Steam desde el 2015, o bien, no incluimos el 2016 porque también hubo un boom. Pero... El de gravita publicó en Twitter. Voy a buscar el Twitter de la vida. Vale. Hubo tantas publicaciones de juegos como desde el 2015 al principio de la historia de Steam. Solo este año. Eso es una brutalidad. Y eso, ¿sabéis qué significa? Que también... Hay miedo a pegar fotos de la vida. No, eh... Cógelo, cógelo. Corta, corta. Ahora me siento desnudo. La idea es... Posiblemente, posiblemente vosotros ahora tendréis un poquito de miedo porque la gente os viene a meter en miedo. Pero lo que tiene que tener en la cabeza es estrategia. Y también un poquito de ganas. Vosotros no os... Sintéis mal. Si acabáis trabajando, no me imagino a ser. Porque me ha salgado la barra de Digna y la dinero. Y hacéis videojuegos. No sabéis cuánta gente no hace videojuegos. Vale, si nos fijamos, esta es la cantidad de videojuegos que han salido este año. Todavía no he acabado, eh. Será hasta septiembre. 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 Y queda navidad. Me vais a fijar. Aquí no hay octubre, ni noviembre, ni diciembre. Falta... Esta gráfica es la cantidad de juegos que han salido este año 2017. Y si miramos desde que salió Steam, si los sumamos todos, este año salieron más juegos que prácticamente toda su historia. Si además sumamos los del año pasado, es prácticamente imposible competir. ¿Cómo podéis competir? Por detrás es difícil competir en este mercado. Pero hay muchas maneras. En lugar de gastar publicidad, por ejemplo, si hacéis un juego de pesca de la gamba, en lugar de gastar publicidad en España, que... Un segredito, ¿eh? Un segredito, que es que en España no se suele comprar mucho videojuego. Porque en la cultura... Ojo. A lo mejor sí que se compra. Pero el tema es que no se suele gastar tanto. A lo mejor no se espera ofertas, o se espera a un momento determinado. Pero en países como Alemania, sí que se gasta dinero. ¿Por qué no, por ejemplo, hacer el juego de este de gamba y destinar todos vuestros recursos a hacer publicidad solo en Alemania? Aquí hay muchas estrategias que, insisto, se sabe un poco de la historia, pero que lo que yo quiero decir es que, si miramos la historia y miráis vuestro entorno, miráis la actualidad, el presente, podéis empezar a definir un poco el futuro, o como mínimo podéis ver el futuro un poquito menos negro. Porque lo estáis viendo por todos bastante negro, por lo que lo ven, a día de hoy. Y yo os animo a que no sea así y que investigues un poco y que recuperéis un poco las cosas que se han hecho en mi vida. Se acabó la charla. Muchas gracias.